Estas sorprendido y no sabes que el tono hay que tomar, me paro de aquí. Y en ese encuentro con las fresas, que necesito de un barco y más molesto. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Y todo el carnaval gritando, que necesito de un barco y más molesto. Se te acuerdan de la cruz, que hiciste con cernura y el amor, te devoró de hacer esa acerción. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás, te hundieron con rencor. Por eso en tu total paracazo de vivir, ni el tiro del final te va a salir.